Estamos jugando con fuego, no solo en la economía, sino también en los mercados bursátiles. No lo digo yo, lo dice Charlie Munga, mano derecha de Warren Buffett, nonagenario 98 años, mano derecha de Warren Buffett en Berkshire Hathaway. Y lo ha dicho en su conferencia anual para los accionistas de esa empresa. Lo ha dicho en el entorno de Cindy, Australia. Y lo ha dicho porque mantiene tres teorías sobre la consecución de ese fatídico final para la economía de no tomar prontas soluciones. Por un lado, habla de las cripto, de las criptomonedas, las que señala como una enfermedad. De hecho, felicita a China por su prohibición y castiga a USA por haberlas admitido. El segundo problema para jugar con fuego en la economía y en los mercados se llama índices bursátiles. Modo burbuja. ¿Les recuerda la era de las punto com con un final fatídico? ¿Lo recuerdan? Pues dice que este puede ser aún peor. Y por último, recordando que su gestora acumula la mayor cantidad de dinero sin invertir de toda su historia. El dato que les voy a dar pertenece al 2021, tercer trimestre. Agárrense los machos. 142.200 millones de dólares que en este momento tiene retenidos. Berkshire Hathaway, a la espera de, como dice Charlie Manga, grandes oportunidades, demuestra que sí tienen miedo. ¿A qué? A la inflación. De ella es de lo que hablamos en el día de hoy. Charlie Manga recordó en esa conferencia en Sindy, en Australia, el resultado de la inflación. Fue un resultado histórico. Recordó que el imperio romano cayó por culpa de la inflación. Recordó que el agitador de tabernas, Adolf Hilder, se alzó con el triunfo electoral, con un desenlace final para su país, Alemania, por culpa de la inflación. Y recordó que hay muchos países, LATAM, que a día de hoy podían ser potencias económicas, pero que en el centro y sur del continente americano, por culpa de la inflación, sus ciudadanos sufren. Javier, estás hablando para el mundo entero. Así que sal de España y busca datos de inflación, por ejemplo, en la vieja señora, en Europa. Muy bien, lo hago. Buscamos la inflación, su análisis, siempre sabio y prespicaz en el saber, en el entender de nuestro analista, el bético Pablo García. Para ello, nos trasladamos al monaguesco barrio de Monte Carlo. Conexión directa con el Principado de Mónaco. Antes de que Putin invadiera Ucrania, el tema para este 2022 era inflación, inflación, inflación. Después de que Putin invadiera Ucrania, el tema va a seguir siendo inflación, inflación, inflación. Las tasas, es verdad que las tasas subyacentes, descontando la energía y los alimentos, digamos que no son catastróficas, pero los niveles generales de inflación con la eurozona en el 7,5% y apuntando a un 2022 cerrando más cerca del 8% o Estados Unidos ya cerca del 8% y España con un 9,8% la tasa del mes pasado, los niveles son inasumibles. La gran diferencia es el ritmo con el cual los bancos centrales de las distintas zonas económicas están, digamos, tomando las riendas de esa inflación. Porque es cierto que en la Unión Europea tenemos el Banco Central Europeo que todavía no ha movido tipos, aunque ya los swaps para 2022 hablan de cuatro subidas de tipos, mientras que Christine Lagarde, digamos, nada entre dos tierras porque sabe que puede provocar un credit crunch. Mientras que Estados Unidos ya ha comenzado la subida, se espera para principios de mayo una subida de 50 puntos básicos y llegar a la neutralidad en tipos según las tasas de inflación posiblemente en 2023. Pero es que incluso en Europa tenemos como el Banco Central de Polonia ha llevado los tipos al 3,5%. Me hago una pregunta en alto. ¿Es que la situación de la inflación en Polonia es tan distinta a la situación de inflación de Alemania, por ejemplo, o incluso de algunos otros países de Europa Central? Mi respuesta es que creo que no. Creo que de una forma artificial Christine Lagarde está manteniendo los tipos en el 0%. Hay muchos inversores que se preguntan las, digamos, similitudes con esta situación inflacionista y con la situación de los años 70, ¿no? No olvidemos en el 1933 la guerra de Yom Kippur, a ambas orillas del canal de Suez, en los altos del Golán, esa guerra árabe-israelí, en la cual enfrentaron al final dos grandes bloques como Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿no? Y esos shocks petróleos de 1979 y la crisis de los años 80. Crisis de deuda también, no solo de inflación. Ahora, pues parece que Ucrania es el campo de batalla para también esos dos grandes bloques, ¿no? Las salidas a esta crisis no son fáciles. Desde luego, las subidas de tipos para minimizar el impacto de esa inflación tan brutal y sobre todo con unos tipos reales tan sumamente negativos pueden parecerse a las que se produjeron después de los años 70, los años 80, ¿no? Una, desde luego, son quitas, ¿no? Es decir, es la mayor contención del crédito, porque aquí lo que ha habido es una expansión crediticia con el Easy Money que ha provocado, pues, que todo el mundo se pueda endeudar y tenemos un elevado nivel de deuda de economías domésticas, ustedes, yo y cualquiera de nosotros, de empresas, por supuesto, pero también de entidades públicas, ¿no? Los balances de los bancos centrales se han apalancado, incluso el del Banco Central Europeo, en términos relativos del PIB, es más alto que el de Estados Unidos. Otra forma, aparte de contención del crédito, quitas, puede ser las devaluaciones. Es verdad que conocemos las devaluaciones de los años 90, de la peseta, ¿no? Muy, muy conocida. Una devaluación, al final, o una, mejor dicho, la devaluación es cuando el Banco Central toma medidas en el asunto y devalúa la divisa y las depreciaciones son como se producen en mercados, ¿no? Al final, lo que facilitan es abaratar las exportaciones, aunque encarecen las importaciones, y eso es un problema con una crisis energética y altos elevados, tanto de crudo como también del resto de materias primas, tanto soft commodities como hard commodities. Pero al final es abaratar la moneda nacional expresada en moneda extranjera. Es decir, esa medida puede ser utilizada, pero yo creo que por eso el euro lo tenemos por debajo de 1 o 10 dólares por euro. Es decir, pues porque Lagarde está esperando a que esa depreciación, no artificial, no realizada con devaluaciones, facilite las exportaciones de una economía alemana que viene a menos, como ha comentado el informe del Bundesbank y como prácticamente todos los estamentos y organismos internacionales están revisando a la baja las estimaciones de crecimiento. Con lo cual, las medidas para salir de esta crisis son complejas, pero tienen que ir por la contención del crédito, tendrán que ir por quitas, vamos a ver cómo la mora se va a incrementar de forma notable, y quizá lo único o lo más positivo es que los bancos europeos tienen una elevada solvencia. A nivel general, la solvencia ha sido algo que después de la gran crisis bancaria, reciente gran crisis bancaria, los reguladores, todos aún han sido muy claros con proteger la solvencia. Los datos, cualquier guanfo y los des son bastante elevados, por lo cual puede protegernos de evitar una crisis bancaria. Lo cierto, Pablo, es que los gobiernos del mundo entero no lo han hecho mal, lo han hecho fatal. Fíjense, nos vamos a quedar aquí, desde donde estamos emitiendo, desde el reino de España. En España, ahora la culpa parece ser, según el presidente de este país, es de Putin, es de la guerra. Cuidado, esa coletilla la han robado también otros países. Bueno, pues les voy a dar un dato sorprendente. ¿Saben cómo estaba la inflación el año pasado, cuando no había guerra en enero? En el 0,5. Y en mayo, cuidado, en el 2,7. Y en octubre, en el 5,4. En resumen, una inflación en la demanda. Ahora, con la guerra, la inflación es en la oferta. Las materias primas se disparan. Los costes de producción se disparan. Pablo, Pablo García, ¿qué podemos decir al respecto? Sobre el tema de la inflación, de la demanda o la inflación, por parte de la oferta, por el shock de las materias primas y del petróleo, es cierto que yo siempre he dicho que no hay que ser, digamos, dicotómico. O actuamos sobre una o actuamos sobre otra. Hay que actuar sobre las dos. Es decir, el tema del conflicto en Ucrania ha provocado, por supuesto, que los precios de las materias primas se disparen. Pero, ojo, porque antes del 24 de febrero ya teníamos tensiones en el plano energético. Es cierto que hay que atacar ahí, pero esos factores son más políticos, porque estamos viendo cómo los países occidentales están diciendo a la Rusia una forma de apretarte más será que no te compremos el gas y no te compremos el petróleo a Rusia. El problema que yo veo, aunque no sea un tema de inflación, es qué va a pasar con un país que se va a empobrecer de forma bestial, como va a ser Rusia, y que va a seguir teniendo una potencia nuclear. Va a ser responsable de su hambruna, de su pobreza, de su recesión a Occidente. No olvidemos, es decir, la Guerra Fría ha llegado para quedarse y para incrementar estas tensiones. Por lo tanto, y volviendo a la pregunta, si tenemos que afectar a una inflación de demanda o de oferta, a ambas. El problema es que atacar en el plano de la oferta es súper complicado y la verdad es que no lo estamos haciendo especialmente bien. Pablo, y todo esto en un entorno que han creado los bancos centrales muy negativos, unos bancos centrales, yo diría, inútiles e ineptos, y eso que se dedican todos los días a esto, porque este entorno, este escenario de tipos de intereses negativos, lo que ha llevado es a la penalización del ahorro. Javier, ¿y a mí qué me importa? Pues sí le importa, porque sus ahorros, por culpa de ese escenario, de esos tipos de interés negativos, han perdido fuerza. Me gustaría que se dieran cuenta de un detalle importante. Cuando hablamos del IPC, de los que antes he mencionado, en el reino de España con respecto a toda Europa, habrán visto una gran diferencia con España y Países Bajos, al respecto del resto. Bueno, pues hay un dato muy positivo, la subyacente, si al IPC quitamos bienes energéticos y no elaborados, se van a llevar la sorpresa de que ese subyacente, en el caso de España, es del 3,4, y por ejemplo, el de Portugal, el 3,8. Mucho tiene que ver la luz. Esto nos da como resultado que pronto todos los IPCs de la vieja señora de Europa acabarán por igualarse.